como veis y yo he dicho otras veces a mí la orquídea no me falta esta me la trajo hace dos o tres días una de mis hijas marta que además es una orquídea de tres varas florales y que además son de esas de marca porque llevan a ver dónde lleva la marca esto la lleva aquí a ver aquí que son de no sé qué de holanda de no sé cuánto lo veis ahí lleva una marquita que me metí en el cosa este que lleva aquí y la verdad es que son unos invernaderos y unos productores de orquídeas sensacionales para toda europa y bueno pues ahora venía claro con su papel celofán y tal cuando le quitan pues resulta que venía la mayoría de las flores venían mustias pero mustias mustias que yo quería que les iba a perder y es que me la trajo porque era la única la última que quedaba en la floristería y aún así pues me la trajo no quería venir sin nada la miro y ahí me dice mira mamá está la plaza la maceta rota se ve que ha recibido un golpe se ve aquí veis la maceta está rota y todas 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 las raíces estaban chafadas y marrones que ahora veis que están verdes dije madre mía esta orquídea se va a morir se va a morir porque está seca seca cuando no sea otra cosa peor y bueno como estaba digo no voy a ver si la recupero y como no le quería cortar las flores que estaban preciosas aunque estaban ya te digo mustias la mayoría mustias que ahora se ven muy bonitas se ven totalmente frescas y o sea muy bien no están tan sanas o sea no están bueno pues esa noche le dije mira métela en agua rígala bien y déjala en agua en un barreñico con agua y se me olvidó no me normalmente las cuando las riego las quito enseguida no sé a los cinco o diez minutos un cuarto de hora según lo sea que las vea y aparte venía muy sucia todavía le quedan algunas flores ahí sucias y entonces pues la dejé y se me olvidó ella se fue y en la mañana siguiente me acuerdo y digo la orquídea que he dejado toda la noche en agua no madre mía ésta se va a ahogar se va a pudrir porque claro tanta agua y bueno uno otro de mis hijos pues me la me la sacó del agua me la trajo me la enseñó y cuál es mi sorpresa al ver que las hojas las hojas están bien las raíces estaban recuperadas totalmente es que es que merece la pena verlas de cerca recuperadas recuperadas y las flores se habían puesto tensas o sea solamente necesitaba agua estaba seca se ve que en la floristería pues no lo habían regado y ahora pues ve que cosa más preciosa de orquídea lo veis qué bonito adiós amigos